Música ¿Quieres fotos o qué? No quieres fotos, me parece que le da pena Está bueno Si estás chiquito No, pero si no quieres tampoco Eso no quiere decir que va a ganar losos ¿Me acuerdas cuando me hizo gran show para tomarse la foto? Sí Sí, me acuerdo Fue gran show porque quería tomarse la foto ¿Y hoy se lo he sacado? Sí, no Y hoy se lo he sacado a Samurai Y cuando Santa le agarró gritos Pegaba como que se le iba a matar a Santa Fue a llorar y llorar ¿Cuál es esa? ¿Con los de Disney? ¿No querés una foto con los de Disney? El Grinch y un montón de gente ¿Y para qué ven? Es que es una buena caminata hasta allá abajo Pues sí, hasta allá vamos a ir ¿Y vos qué crees? No hubiera dicho para arriba a mi bicicleta Pero como no estás en nada Mira un gigantón ¿Qué viste? Mira, mira, mira Es la Santa ¿Qué le tienes miedo a Santa? Mira, es un Santa gordo Va, mira Esos son los grafitis Que vine a grabar la vez pasada Mira, Samuel Eso Tinkerbell Ahí está Tinkerbell Eso es lo que iba a decir Es que se me había olvidado el nombre Ah, se te había olvidado el nombre Sí, no es mentira El Coyote está original, mira ¿Quieres una foto con él? ¿No? ¿Ah? ¿La verdad? ¿Quieres una foto con Willy Wonka? No ¿Qué va de la foto? No Ok Tenemos que tener un mundo feliz Y espero que nos acompañe en este video Así se llama Mundo feliz Porque tenemos a nuestra familia Vamos a ver Este es el mundo de las familias Están acá, por favor Venle Muchas gracias Déjame un abrazo, por favor Gracias Bienvenido A la familia Gracias Gracias ¿Cómo que con él sí Con los demás no? Mira y le digo a ti Yo quiero estar con él Y su papá adelante Le digo ¿Con quién? Con ella No, pero Es pagado Él por qué dijo que no No, si como es de la alcaldía No se paga ¿Qué le pongo? Es de la alcaldía No se paga Felicitaciones Por parte de la UFSA Visita en medios de las barricas Así que vamos con más Les escucha Otro fuerte aplauso Gracias Un aplauso Que sea para ustedes Por ser de excelente público aluable Para déjaded No se paga el resto No se paga el máximo Escudo No se paga el A Por Gracias por ver el video 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 No hombre este es mi hijo Si es más aburrido que ha mandado a hacer Vaya una foto con ella Gracias por ver el video 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 ¿Te perdió? Gracias por ver el video Gracias por ver el video